Mira, ¿sabes? Lo voy a hacer a mi manera. Ya, ahora sí vamos a defender. Yo me quedo con usted. Mira, uno se murió solo, ¿eh? Ah, es que cuando yo tiré las granadas, en un momento chocó con una granada. Ah, eso fue. Claro. ¿Quién fue el que mató al... al... Ah, no, pero sí. Hay tres muertos. Yo maté a dos, el Simba uno, ahí están los tres. Más el Cuesta y cuatro. Parece que te fue mal con el examen de la próstata. Te llegó hasta el cerebro la mano. Metió el pulgar. El del pie. Esa mierda ya no las hacen. Yo creo que eso ya es por examen de sangre, ¿no? Sí. Yo me lo tuve que hacer porque ya tengo 45. Pero yo también tengo 46. A los 42 me lo pidieron. Me dijo, si tiene que ser el examen de la próstata. ¿Qué? No se preocupe, ahora es con examen de sangre. Es con sangre, ¿verdad? Claro. Y si es que te sale algo extraño, ahí ya va al de ahí. Ahí mete el de ahí. El de ahí y luego te canta la vida. El de ahí. Y a veces cuando hay junta, la mano completa. Junta médica. Hostia. Yo tengo 46. ¿Querés decir que tengo que hacerme esa mierda? Sí, pues. Debería ir y hacértelo. Por si acaso, sí. Intenta y lo invito. Oye, ¿los vamos a esperar acá o no? Sí, entonces no nos vamos. Yo voy a poner una mina de contusión aquí. Voy a poner aquí un sensor en esta puerta. Me venimos aquí con Diego. Van por allá. ¡Están acá! ¡Están acá! Claro, van por allí. ¡Están aquí chiquillos conmigo! ¡Tengo miedo! ¡Estoy solo! Voy. Voy. Voy pa' allá. ¡Ey! Me van a volar la puta granada. ¡No lo voy a poner! ¡Eh! ¡Fau! ¡Naprés! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No lo mate! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Ahora me voy feliz! ¡Ja ja ja! ¡Esto recién empieza! Sí. Para. ¿La has hecho a la bolsita? ¡Ja ja 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 ja! Y huevani quedaba uno más Y estábamos tío ahí andolo todo Y no salió huevani Bueno pues yo Voy a subir también A ver a mi mujer que está La han quitado la muela Y ya no me va a decir Te quiero Y yo porque te la saco de la boca